Universidad Católica derrotó por cuatro goles a dos a Deportes Antofagasta y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Martín Lazarte se impusieron con comodidad al cuadro nortino en el partido disputado la noche de este sábado en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Los goles de los cruzados fueron obra de dos de sus refuerzos, Ismael Sosa y Carlos Bueno. Por su parte los descuentos de Deportes Antofagasta fueron por un autogol de Fernando Cordero y un tanto de Esteban González. Con este resultado la UC llega a 10 puntos y queda como exclusivo líder del torneo a la espera de lo que haga Cobre Loa que recibe este domingo a Huachipato. Hoy ganamos, creo que estuvimos muy bien, en ofensiva estuvimos muy bien, los primeros 25 minutos del equipo fue quizás de lo mejor que ha hecho el equipo en mucho tiempo. Pero también es cierto que tuvimos un momento que pasamos algunas zozobras que son responsabilidad, fundamentalmente nuestras más allá de las virtudes del rival. Llegamos con mucha profundidad, hicimos los goles, nos llegaron muy pocas veces hasta el autogol y empezamos a sufrir un poco. Pero era porque estábamos en el ataque, estábamos arriesgando un poco de más. En el segundo tiempo pasó un poco lo mismo. Gracias a Dios pudimos ganar el local que es muy importante, tuvimos la posibilidad de marcar muchos goles que también le da mucha confianza al equipo. Y bueno, esto nos llena de confianza pero la B nos exige partido a partido tratar de mantener el nivel.